¿Segura que no se lo di? Estoy segura, busque más allá al fondo, por favor Es un corset, ¿no? Sí, sí, un corset Ay, aquí está Ay, creo que ya lo encontré ¿Es usted, no? Sí, sí, digo, no ¿Tiene de otro color? No, me temo que es el último Ay, qué lástima, entonces tendré que ir a buscar a otro lugar ¡Señorita, espere! Señorita ¿Sí? ¿Qué pasa? Perdón, me da mucha pena esto pero es que desaparecieron unas alhajas de una caja y temo que tengo que inspeccionarla ¿Disculpe? ¿Estás acaso insinuando que yo me robé algo? No, 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 claro que no Solamente me quiero asegurar de que usted no las tomó Pues no me importa Porque yo no me robé nada Y no vas a ponerme un solo dedo encima Porque ya te dije que yo no tengo nada Así que si sabes lo que te conviene me vas a dejar en paz ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Lo que pasa es que desaparecieron unas alhajas de la caja y quiero revisar a la señorita y no me deja ¿Cómo te atreves a llamarme ladrona? ¿A mí? Disculpe, señorita Nadie le está diciendo ladrona Pero por protocolo de la tienda pues nos vemos obligadas a revisarla Bueno Está bien Adelante Gracias Ay, perdón, perdón Me tropecé Disculpe Sí, estoy bien, estoy bien No se preocupe Está limpia Se lo dije Gracias por su cooperación Una disculpa otra vez La niña Creo que tenemos que revisar a la niña No te atrevas a acercarte a mí, niña Si lo haces le voy a llamar a la policía y las voy a acusar de hostigamiento y les voy a cerrar todo este changarro Por favor, tenemos que revisarlas Beatriz Cálmate, por favor Ya revisaste a la señora Ya viste que no tiene nada ¿Qué te hace pensar que la niña sí? Porque seguramente ella se lo robó ¿Sí? Eh, estás buscando a quién inculpar, ¿verdad? Para salirte con la tuya No No, yo llevo años trabajando aquí Jamás se haría algo como eso ¿Ah, sí? Pues entonces el que nada debe No me teme, ¿no? Que te revisen Está bien, pero pues van a perder su tiempo yo no tengo nada Entonces, ¿me puedes explicar qué es esto? Es que yo no sé cómo llegó eso ahí, de verdad Por favor Una vez más le pido una disculpa por lo que hizo mi empleada, señorita Muchas gracias por cooperar No se preocupe Son gajes del oficio Ahorita hablamos tú y yo Con permiso Listo, mi niña Todo salió exactamente como lo planeamos Sí, felicidades Oye, oye ¿Pero por qué esa cara tan larga? Ya tenemos dinero Es que no me gusta lo que hacemos Robar es malo Ya lo sé, corazón Pero Yo sé que robar es malo Pero No tenemos dinero No tenemos dinero para comer Y tampoco para pagar la renta Si no, nos vamos a quedar en la calle ¿Tú te quieres quedar en la calle? No Entonces no te preocupes Que mami se va a encargar de todo ¿Quieres algo de comer? Sí Mira esas ricachonas Mira, parece que ya hay algo rico Este robo va a ser fácil Alto ahí Dame todo lo que traiga Por favor, no traigo nada No traemos nada ¿Cómo que no traes nada? Ve la ropa que traes Dame Dame la bolsa No perdamos nada No tengo nada ¿Qué es esto? Esto no tiene nada Es que no tenía nada Por favor, por favor Entonces me voy a tener que llevar a la niña No 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 lo voy a permitir No, no, por favor A mi niña no A mi niña no Por favor, por favor No, por favor No No, no, no Tranquila Tranquila Vas a estar bien Te lo prometo Llámenle a la ambulancia Yo llamo Yo te conozco Eres la joyería de hace un año ¿Eres tú? ¿Qué te pasó? No esperaba verlas Lástima que la vida me trató mal Y lo perdí todo ¿Puedo creer que me traicionaste? Es que, por favor Yo llevo mucho tiempo trabajando aquí Usted sabe lo leal que le soy al trabajo Yo jamás haría algo como eso Lamento mucho lo que voy a tener que hacer Pero Estás despedida No No, por favor Por favor Se lo ruego Yo no sé qué voy a hacer Si me despide Por favor No lo hagas Es que yo no puedo confiar en una ladrona Por favor No lo hagas más difícil Por favor, vete de mi tienda Señorita Andrea Se lo pido, por favor Se lo ruego No me despide Beatriz Hago lo que sea Por favor No te humilles de esta manera Ten dignidad Levántate Mira Vete de mi tienda Antes de que llame la policía Desde ese día Mi vida cambió Y ahora vivo en la calle Lo lamento muchísimo Yo Yo solo quería darle de comer a mi hija No No quería arruinar tu vida Yo lo sé Yo sabía que ustedes se habían robado Pero no pude demostrarlo ¿Y si lo sabías ¿Por qué nos salvaste? Porque las buenas acciones No tienen una razón Siempre lo decía mi abuelita Ella viene a la ambulancia No vas a estar bien Nos vamos a quedar contigo, ¿ok? Gracias por salvar mi vida Gracias a ti Tú nos salvaste Buenas tardes Buenas tardes ¿En qué puedo ser? Ah ¿Es usted? Hace mucho que no la veo Sí, es que Yo Vengo Vengo a confesar algo Es que Beatriz no fue la que se robó las joyas Fui yo Yo puse El reloj en el pantalón Porque quería Quería salvarme Puede ser ¿Estás hablando en serio? Sí Y lo lamento muchísimo Yo solo vengo porque quiero que ella recupere su trabajo Pero entonces Beatriz Beatriz ¿Qué estás haciendo aquí? Tendrían que estar en el hospital Sí, lo sé Sí, lo sé Pero Tu hija insistió en Querer limpiar mi nombre Y Yo también quise venir a dar la cara Por favor Regrésele su empleo Ella es una excelente empleada Además No salvó la vida a mi niña y a mí Ella se lo merece Por favor Dele otra oportunidad ¿Y tú quieres regresar? Sería un honor, señorita Andrea Siento mucho no haberte creído antes Pero es que No, no, no se preocupe Yo sé que todo parecía inculparme Pero yo lo entiendo Perdón que Las interrumpa, pero Creo que es momento de Que llamen a la policía Yo Yo debo pagar Por mis malos actos Tienes razón Pero no le voy a hablar a la policía En lugar de eso Mejor Trabaja aquí para mí Y así puedes pagar lo que hiciste ¿En serio? Digo, claro Lo que usted crea Que es mejor Para poder saldar mi deuda Muchas gracias por No llamarle a la policía Te agradezco mucho De verdad Eres muy valiente No, la valiente eres tú Yo Solo hice lo que debí haber hecho Desde un principio Yo también les debo que agradecer Por ayudar a mi mamá La mejor vida no es la más longeva Ni la más próspera Sino es la que está llena De buenas acciones Si te gustó el video Dale like y comparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video